¡Suscríbete! Con Faraz Haka Esto es en el marco de la World Series La celebración en París de la World Series of Poker Europe Está dando bastante de sí a todos los niveles Y al parecer Daniel Negriano y Faraz Haka Están empeñados en dar la nota La última que se les ha ocurrido a esta parejita Es competir en la pista de una discoteca Situada en la mismísima Torre Eiffel Por ser el mejor bailarín de las series mundiales europeas No tienen nada que hacer, ¿no? No La viven bien estos pibes Sí Vamos a verlo a estos dos muchachos A ver Bueno, ahí estamos viendo a Daniel Negriano ¿No? Sí, es él, sí, sí, el mismísimo Negriano con una camisa azul, una corbata, bailando Y le contesta Faraz Haka Haciendo el baile de la anguila Esto no tiene sentido Realmente esto no tiene sentido Nuevamente Negriano Haciendo el baile de Jonathan Duamel cuando sale del boliche Medio en pedalín Le toca el trasero a la señorita que estaba ahí Y nuevamente Faraz Haka haciendo el pasito de Peter Languila Bueno, claramente los muchachos no tienen nada que hacer, ¿no? Se divierten de esa manera Pero por lo menos le ponen un poco de humor Así que, bueno Vayan a laburar Vayan a laburar, sí, tenés razón, Jaycey Bueno, amigos, hacía mucho que no los teníamos Día viernes Distensión Le mando un saludo muy afectuoso a los dos Sí Quiero decirle que los extraño muchísimo Que los quiero muchísimo Pero bueno, terminamos, amigos, previo a las elecciones Booker Larry En esta noche de frío ¿Qué? Yo te ofrezco mi estufa Qué gracia, qué lindo, qué bueno No tiene pilas ni cables Pero igualmente se enchufa por la cola ¿Qué tiene que ver eso? No sé, pero me gustó Qué sé yo, era algo en esta noche de frío Que está haciendo mucho frío en la ciudad de Buenos Aires Está el hombre pescado Está Elmo Y el Fórmula 1 ¿No? Ah, William Se viene ¿Qué es V? ¿Qué es V? Ubre La teta de la vaca Otra vez me ha dicho otra cosa, me parece ¿En serio? Sí, me pasó mal No, no creo que ¿Cómo anda, poquito? ¿Cómo anda usted? Y acá estamos, estamos comentando póker Echa raíces, Elmo, viejo ¿Eh? A cinco tiene, Elmo Ese 38% tiene, no sé qué, pero tiene 78 De humedad Ahora sí Sí, de humedad El hombre pescado, mire Está con chance a color Chance a escadero a mí Sí Al buco Ajá Y Elmo está con A y cinco ¿Usted qué prefiere ahora, una marihuana o prefiere el buco? El buco siempre Claro, qué bolsa, está miedo a cada pregunta Claro que sí ¡Ah! ¡Le salió, mamá! ¿Y llegó? Mirá, le puso cara a póker Ah, porque sí va a estar con par doble, Elmo ¿Eh? Es difícil hacer un par doble, Elmo Mira, le ha puesto a Elmo y sí, se quedó ganando cómodo ¿Qué? Se quedó ganando cómodo, le dije ¿Quién? Elmo No lo escuché Ahí, ¿cuál? A ver ¿Qué dijo? No sé Hablan en otro idioma Pero usted sí, a veces Ah, bueno, bueno, voy a traducir esto Traduzca Traduzca Mire este Caku tengo, le dije Voy a agarrar fichita Te voy a pagar, pero porque Vos sos medio perjudo, le dije ¿Ah, sí, le dijo? ¿Eh? Pero se le puede decir el perjudo en una mesa, Elmo ¿Voy a decir lo que piensa, Elmo, de usted? Sí, ¿cómo que no? Espere, ahí está él ¿Cuánto te queda ahí atrás, le dije? A ver ¡Habla! Mmm, eh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 algunas fichitas ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? Eh, je, je, je ¿Cuánto te estoy preguntando? No hay una fichita Alguna fichita ¿Qué sé yo? Pero no entendí Ah, te estoy preguntando ¿Cuántas? No hay una fichita Yo aparte estoy pasado de peso No sé si ponerla O no ponerla Olín, me voy Oh, esta p*** que me parió Se me llegó la p*** de pregunta Dice Elmo Y claro que sí ¿Y ahora qué carajo hago? Esto es ¿Qué p*** de compar doble? ¿Qué puede entender, a J? ¿Qué p*** de comparte? Generos de m*** de comparte? ¿Sabes por qué te hice eso? ¿Eh? ¿Sabes por qué te hice? Me voy a tomar la cabeza ¿Sabes por qué te hice? ¿Por qué? Por p*** de una exemple Con cualquier fichista Mira, este pelado de m*** de p*** de p*** de m*** Yo tengo un paire doble ¿Qué p*** de m*** de p*** de p*** de m*** M***? ¿72? ¿Eh, p*** de p*** de m***? ¿Qué p*** de m***? ¿En serio? ¿Tenés algo? ¿O me estás corriendo? Me estás corriendo, no me voy a la cocha de tu madre Pelado, pelotudo Ey, malva Me arden los ojos Ey Hijo de puta Voy a mirar a Capito Que se le mueve la mano Oh Dios, tengo mucho miedo Hijo de puta Te quiero como la mierda, no te olvides ni jajando Cada pedo que me tiro, es un beso que te mando Gracias, pago A ver que tenés, uy que buenas son tus cartas Amigo La mierda que te parió No insultes Mira negro, no ves lo que tenías, paz doble Pero los negros no entienden, para qué les mostrar Y este bebé te escalea al busco, anda la mierda de tu hermana ¡A la mierda de Helmut! ¡Anda, pelotudo! ¡No te parió! ¡Cómo mierda me vas a tirar, Olín! ¡Me pagaste al buco! ¡Al buco! ¡Loco de puta! ¡Al buco! ¡No tiré las fichas, nervioso de nada! Me voy a cubrir porque estás muy enojado, tú, Helmut Me lo p***, mierda ¿Me estás diciendo amanteur a mí? ¡Maldito amanteur, 11 titulas de p***, 11 titulas de p***! Me lo p***, Helmut No soy nada de hombre pescado Leíste c*** a tu daño ¡Hé, hé, 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 hú, 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 hú. ¡Déjate ahí! ¡Déjate ahí el sabor, te lo digo, viejo! Siempre la misma p*** con estos pescados, viejo ¡Y este que se mete! ¿Quién traduce a ese? ¿Eh? ¿Nadie puede traducir a ese? Sí, no, sí, su modo. ¿Cómo vas a traducir? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué he hecho? ¿Qué decís vos? ¿Qué te metes? ¿Vos crees quién te dio a vela en este entierro, eh? Eh, no te peines que fue que no salís de la foto. Pero yo soy negro y puedo opinar de lo que quiero si esto es homosexual con el pelo para arriba en la mesa. Y él, él es un p*********, sí. Oh, mira. Esa Hillary jajabri. Negrea nook. ¿Le puede dar este r*****, madre? Eh, bueno, diga, diga que está buen onto. Anote. Mire, este es el ma... El viejo del... ¡Bero! ¡Sí! ¡El otro también, Barry Gritte! Son todos conocidos, sí. Ah, bueno, está bien. Dígame, eh. Dígame, eh. Anote, dígale, eh. Mamita. Yo le digo a su mamá, ¿no? Mamita. ¿Cómo me gustaría que fuese papa? ¿Papa? Para agarrarte con esta leche y hacerte puré. ¿Qué sé yo? Puede ser más o menos romántico si se lo ve Pero no le parece un poco fuerte para que le diga a mi mamá de 45 años con las tizas hechas y el culo abierto Por eso, ¿cómo le digo? ¡Ah, bueno! ¡Ah, está bien, 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 está bien Dile cara que es Edward, así cara como de Bomberman ¡Bucco! ¡Bucco! ¿Dónde está? ¿Bucco? Sí, es usted ¿Sabe el cuento del culo? ¡No! Bueno, después se lo hago ¡Ajá! 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 Ah, pero, ¿qué? ¿Me va a hacer el culo? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Bucco? ¿Eh? ¿Sabe el cuento del culo? No Bueno, después se lo hago Le hago el cuento, no el culo Ahora sí, ¿qué pasó? Mire, tenemos a Barry Greenstein Es que por el momento te ahorra la palabra, ¿no? ¿En serio? Bueno, dice Bucco ¡Bucco! Ah, pero que es como lo... Adiós Adiós ¿Quién es? ¿No es el día de Adiós? ¿Eh? Adiós ¿Sabe qué tamaño? ¿Qué? Eh, hay... Se juega un montón de platica 68 Lucrecia No, pero vamos a ver lo que termina esto Porque yo pensé las manos de memoria a veces ¿En serio? De tanto que las miro ¿Usted la ve? Claro que sí ¿Por qué la ve? Porque me encanta el póker ¿Y por qué le p*** el póker? ¿En serio? Sí, claro que ¿Y le gusta el póker? No Ah, bien Pero me gusta ver la escenografía Ajá Los hoteles Ajá Los cortes peles Ajá Las tendencias Ajá Las camisas Ajá La plata Ajá Tu mamá Buf ¿Eh? Nada Ah Mire Le hace una... Bet ¿Qué es Bet? Bet Bet Eh, Betis Le hace una Beatrice de 46.200 Sí Al que usted dijo antes que se llamaba ¿Cómo? Harry Gristein Al barril Gristein Sí Al barril verde Bueno Con A Se la hace Flor de p*** Digo, las flores de ahí que están Y que se arrancar me dan una papalona en internet de loco, ¿eh? ¿En serio? Uf ¿Por qué? Sí Aprieta bien los botonitos ¿Por qué? ¿Por qué aprieta bien los botonitos? Ah, claro Haciendo clic buen clic hace cualquiera Es que le aprieta con un mause Ah, sí ¿Usted dice que sale la jota? Eh, digo, el nueve Eh, yo ya le abrí la mano, se la dije Pero mire lo que pasa Porque claro El barril no le cree a Duan Viste que Duan juega sin carta a veces Sí, es verdad Pero a veces juega con carta No, siempre juega con carta Y no, bueno, pero lo que digo Porque si juega sin carta, folio ¿Sabes que cuando dice esas cosas no me dan más ganas de seguir? ¿Por qué? ¿Por qué era obvio lo que yo decía en el fondo? Pero no Porque usted está diciendo que juega sin carta Quiero Quiero ¡Quinienta, Lucrecio! Porque le hizo Le echó raíces más altas todavía al barril Wow Y el barril le dice Eh, pero vos no tenés nada Duan Eh Eh, yo sé que te estoy ganando con la jota Porque soy un picaronzo Eh Y hasta ahora te está perdiendo lejos, ¿ves? Eh Pero Eh Pero Eh Pero Eh ¿Con qué gana? ¿Quién? El barril Con la nueve ¿O? Jota Claro que sí ¿Y si tiene el diez, por ejemplo? Eh Me da una p*** ¿Pero qué tiene que ver con lo que pregunto? No, bueno, usted me pregunto qué hace Ah, bueno ¿Quién gana? ¿Si tiene el diez? Claro Y yo Pues tengo dos diez acá Pero usted no está jugando ¿Cómo que no? Ah, bueno ¿No estoy jugando? No ¿Producción? Yo quiero jugar al póker Mire, se hace, se bosteza, Juan Porque la pena hay seiscientos mil dólares, ¿entiendes? Entonces no le mueve un pelo ¿Está tomando el cafecito? Seiscientos mil dólares por siete que está ¡Ah! ¡Oh! ¡La pepe loca! ¡Empeza a lustrar telaga, Gristein! ¡Oh! ¡Qué p*** que tenés, barril! ¡Lustrar telaga, barril! ¡Bostese, bostese, lotro! ¡Oh! Pero perdiste seiscientos palos, reaccioná ¡Pere, pere, que todavía no falta! ¡No, ya está! ¡Mire, sigue tomando café, Juan! ¡Hijo de p***! ¡Perdiste seiscientos mil dólares, reaccioná! ¡Mirá la cara! ¡Cara de Muppet! No pasa nada, dice que voy a... ¡Cara de Muppet, como dice Sonia! ¡La mujer de Daniel! Compro un poquito más de plata ahora y le gano después este p*** ¡Cara de Muppet! El Ezra también sabe jugar al p*** ¿Eh? ¡Ale, no le pasa nada! Perdiste seiscientos mil dólares ¡No! Bueno, amigos, ya para terminar el fin de... Para ir al fin de semana Con Bucu y Larry nos parecía Una situación un tanto agradable, ¿no? Teniendo en cuenta que mutean O pipean En los insultos que tiran al aire Nos despedimos, amigos, por este día viernes Gracias por acompañarnos durante esta hora Que tengan un muy buen fin de semana A votar a conciencia El día domingo Así que vayan a cumplir Vayamos a cumplir Porque yo también tengo que ir Con nuestro deber como ciudadano A votar Así que nos encontramos el día lunes, como siempre Con más Pokeres por Radio Más noticias Y más de todo ¡Chao! ¡Chao! Fue una producción de Poker Sports